Claro se le extraña por los rumbos de jacona y por Zamora ya no se le ve pasar El fue yendo siempre un hombre respetable y decidido siempre le gustó champear Siempre a la orden de la F aquellos tiempos como los voy a olvidar Mucho tiempo trabajando y muchas veces lo miraron vestido de militar Su pasión por aquellas motos de pista lo miraban siempre a gran velocidad Mal recuerdo cuando el maldito gobierno lo fueron a asesinar Con su cuerno se movían, con su plebada transitando noche y día Ya se le extraña por las malas atacaban Si le movían su tesoro más sagrado Fue su familia por la 20 de noviembre donde quiera lo veían En los palenques de gallos con mujeres festejando muy feliz se le veían Por dinero no hay problema con amigos apostando se reían Una super y también una 40 pa' cuidarme de la envidia Las traiciones vienen de gente corriente como siempre y fui blanco de la envidia La 40 no dio abasto con los verdes y ni modo ya no tenía alternativa Sin equipo y sin mi gente no hubo modo pa' poderme defender Ochenito lo recuerdan Cuida la plaza Llevando la misma escuela Y por su raza Controlando de jacona Para el que estorba Con la bendición del viejo que esa nunca lo abandona